pero no se puede ser con el cine pero luego nos sale la cara así no, no oye estos están tejidos a mano ya se los enseñe ya les dije estos están tejidos a mano, son de una diseñadora de Brasil esto esto es como es que estoy vendiendo mira Chancraguchi el negro el negro de la cara el negro ya platicamos con tus compañeros y todos se unieron y la gente muy feliz y todavía muchísimos artistas que se están uniendo como los de las estrellas bailan en hoy todos nosotros los conductores de hoy Dani Magun que vino y que dejó también ropa de Cabá Vino Nicola que estuvo también dando bueno literal vendiendo fotografías porque creo que hoy sí vale la pena a muchísima gente le podemos cambiar a una familia le cambiamos la vida ya con eso hicimos mucho pero créanme que aquí va directamente para los negocios para los locatarios restauranteros vendedores de playa para las lanchas con fondo de cristal para los negocios de la roqueta aparte de la quebrada y estamos documentando todo porque queremos que todo esté me preguntaban que quién va a ir a llevar las cosas y se las presento para que sepan de qué manera lo estamos haciendo hay una asociación que se llama Asociación Pro Mejoras en Acapulco que es de mi amigo Sid Nava su papá es el dueño del hotel Acamar que también sufrió muchísimo como todos Acamar también está en Caleta por eso pensamos en Caleta Caletilla la roqueta y parte de la quebrada ¿a dónde se va ese dinero? nos está ayudando la Fundación Origen porque el dinero tiene que salir limpio de una fundación que se llama Fundación Origen toda la gente que quiera donar hay una cuenta Fundación Origen en efectivo solamente tiene que poner Caleta ya con que ponga la palabra Caleta nosotros sabemos que lo están destinando ahí ¿qué hace la Asociación Pro Mejoras en Acapulco? ellos ya tienen inscritos a más de 250 locatarios que de cada local cada restaurante o cada vendedor de playa pues de ahí se derivan imagínense cuántas familias comen de cada uno de los locales o sea que estamos ayudando a muchísimas familias ¿cómo lo vamos a documentar? también ¿cómo lo vamos a documentar? yo creo que lo mejor va a ser entregar o muchas veces lo tenemos que ver porque lo decíamos hace ratito a un restaurante lo que se le voló el techo pero a lo mejor tiene la cocina al de al lado a lo mejor no tiene la cocina y tiene el techo o sea son muchísimas necesidades pero lo estamos documentando todo también un día vamos a decir a ver necesitamos 30 refrigeradores vamos y vamos a entregar los 30 refrigeradores pero todo va a estar documentado todo va a estar detallado a dónde va cada 10 pesos que estamos donando aquí créanme que va va a ayudar muchísimo lo que queremos es que se levante queremos también decirles que la gente de Acapulco siempre que me dice miren lo más importante de todo es que le digan a la gente que la mejor manera de ayudarnos es que no nos abandonen que vengan por eso es para calentí calentilla para que la gente vuelva a regresar a esos lugares tan icónicas aparte de Acapulco y es que tú hiciste la primera valiente que supimos que dejó el programa y que se fue para Acapulco para recaudar estos fondos o sea muy pocos artistas hacen eso bueno lo que lo que pasó fue que mi niño estaba allá con su papá yo no supe de ellos como mucha muchos familiares que estábamos fuera de Acapulco yo no supe ni de mi niño ni de los otros dos que estaban con su mamá también y en su momento alguien me propuso porque no sabemos cómo estaba realmente la situación decían que no podías entrar a Acapulco lo primero que hice fue buscar una manera de llegar vía terrestre después nuestro compañero Turri Arturo Macías que él es piloto me dijo oye nosotros estamos aterrizando en un campo de golf con un helicóptero fue como mi primer manera de saber que yo podía llegar a Acapulco en helicóptero cuando sé que voy a llegar en helicóptero Lalo Salazar se entera y me dice por favor llévame porque no había manera de llegar ni vía terrestre ni aérea pudimos llegar con el helicóptero y de ahí sale pero la verdad te quedas si me quedas esto es importante porque mi niño salió y yo me quedé pero ella se quedó porque querías ver todo lo que está sucediendo y él regresó exacto mi niño regresó con su papá porque no sabíamos qué es lo que seguía para Acapulco yo me quedé a transmitir al otro día al programa hoy y fue una cosa llevó a otra pero lo primero era definitivamente llegar por mi niño que era lo que yo quería ya saber que mi niño estaba bien ya lo demás era el trabajo y también la necesidad en ese momento que vi de Acapulco y pues nada una cosa te lleva a otra y aquí estamos muchachos ahora ya con el bazar y ya me la voy a llevar porque me la he tenido que llevar a todos porque te la nada más ¿cómo se fue en la Feria del Globo allá en Lyon? muy bien estuvo increíble de verdad es una experiencia maravillosa y es uno de los tres festivales internacionales más importantes del mundo que tenemos y lo tenemos acá en México pues lo aproveché y lo aproveché muy bien y enamorada muy bien como dice María Victoria se te nota se te nota muy bien estuvo muy bien todo muy bien gracias a Dios muy contenta con mucho trabajo también gracias a Dios pero sobre todo muy feliz y agradecida de ver tanta ayuda que se ha volcado sobre todo la sociedad civil para Acapulco los restauranteros la gente local de Acapulco y las ganas que tiene de volver a levantar el puerto y estoy segura que se va a levantar y más bonito que antes ¿no vio se sumar a esta causa también con fotos? se ha sumado con fotos pues fotos no pero se ha sumado con ayuda desde el primer día mandales besos a todos besos a todos gracias gracias compártanos tu ritual de ritual de los indianos ¿tienes algún ritual? el de las lentejas compártanos ¿cómo es? nada pues al 5, 4, 3, 2 avientas las lentejas piden mucho mucha abundancia pero abundancia para todo para el amor para la salud para el dinero trabajo todo bien pagado dinerito y guardas tus lentejas en un costalito rojo en tu cartera todo el año y se acuerdan de mí eso que me contraten ya los de las lentejas ¡ay! gracias 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 Andrea muchas gracias no, sí, sí, sí no, le voy a la gracias 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 por ver el video.